hola y bienvenidos a nuestro canal guerrero y sus sabores mi gente el día de hoy yo les voy a preparar un rico y delicioso atole de cajeta esta es la forma en la que yo hago mi atole ok ya el clima ya está buenecito para tomar atolitos amaneció frío así que hoy les voy a mostrar como hago mi atole de cajeta por aquí ya tengo los ingredientes tengo una taza de azúcar aquí va a ser opcional si tú quieres agregarle leche condensada lo puedes hacer yo lo voy a hacer con azúcar ok pero si tú quieres endulzar tu atole con leche condensada lo puedes hacer tengo una taza y un cuarto de cajeta puedes utilizar una y media va a depender también en la cantidad de atoles que tú de atole que tú vas a hacer de acuerdo y yo tengo una y un cuarto nada más que aquí yo tengo la la tacita de de media media taza pero es porque se me perdió la gota aquí yo tengo tres cuartos de taza de en méxico la conocemos como maicena pero es fécula de maíz o que tú puedes utilizar ya sea maicena o fécula de maíz que es lo mismo pero pues ya es diferente marca de acuerdo cuatro tazas de leche yo tengo leche entera puedes utilizar leche baja en grasa del 2% de 1% la que tú quieras ok y tengo también una latita de leche clavel la leche clavel es la que me va a ayudar a disolver mi fécula de maíz está con esa vamos a lograr que nuestro atole esté un poquito espesito lo que así que vamos a hacer de una vez el procedimiento de revolver la fécula de maíz con la leche vamos a mezclarla bien que quede bien integrada que no queden grumitos ok esto va a ser súper rápido mi gente así que se levanta y se da cuenta que amaneció frío bueno se hace un atolito en esta ocasión va a ser de cajeta después iremos mostrando los otros tipos de atole que ello prepara a ver por cuál te animas y ya que la tenemos así nos vamos para la estufa bueno miren aquí en la estufa vamos a agregar la leche ahí está vamos a agregar también ahí la cajeta aquí va el cuartito de cajeta y aquí está la taza enterita así que vamos a necesitar una taza y un cuarto de cajeta ahora si quieres más cajetoso tu atole pues tú le agregas más y ahora yo mi estufa la tengo en el número 8 vamos a mezclar aquí que se vaya calentando la leche con nuestra cajeta y eso va a ayudar a que nuestra cajeta se vaya disolviendo en la leche ok ya después le vamos a agregar la fecula de maíz ok así que muévanle no dejen que la la ollita de su atole no se la dejen aquí puede ser que se le vaya a quemar ok aquí si tienen que estarle moviendo muy bien mi gente miren aquí ya la cajeta con la leche ya empezó a sacar como humito como empezando a querer hervir ahí le voy a agregar yo solamente media taza de azúcar ok solamente media taza ya si me le hace falta bueno yo le voy a agregar más pero primero empiezo con media taza de acuerdo vamos a mezclarlo un poquito aquí y antes de que suelte el primer hervor yo le voy a agregar la fécula de maíz que ya tengo yo por aquí aunque se la voy a agregar ahí y ahora sí voy a dejar que hierva pero tengo que estarle moviendo aquí voy a dejar que hierva bien para que se cueza bien la fécula de maíz y no vaya a quedar con un saborcito crudo que el atole así que voy a estarle moviendo aquí ya cuando espese yo te voy a mostrar te voy a mostrar como es que yo prefiero mi atole ya iba a depender también a ti de ti si lo quieres un poquito más espeso o menos espeso ya es al gusto pero si te 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 digo que si lo dejas demasiado espeso y te queda cuando se enfríe el atole tiende a ponerse todavía más espeso así que no lo dejes tan espeso te de acuerdo mi gente antes de que se me olvide yo lo tenía en el número 8 ahorita le bajé a la temperatura del número 4 ok la temperatura no lo deje tan alta porque si no se les va a quemar aunque le estén moviendo de acuerdo bájenselo al número 4 para que no se les vaya a quemar miren ya mi atole ya casi está a punto de soltar el hervor y cuando haga eso ya nuestro atole está ok ya cuando ustedes vean que las burbujitas ya empiezan a salir de su atole quiere decir que ya está no lo dejen más tiempo porque se les va a quemar ok este es el espesito que a mí me gusta mira ok si en dado caso a ti te gusta un poquito más líquido que el que yo tengo por aquí le agrega solamente un poquito más de leche y lo vas a hacer un poquito más líquido ahora que si lo quieres un poquito más espeso o una le puedes agregar más fécula de maíz o lo dejas que esté aquí en el fuego para que reduzca un poco y ahí se te va a hacer más espeso pero siempre recuerda que tienes que estar moviendo en dado caso que si tu atole se te pegó en tu olla y tú sientes que ya está pegadito ya no le muevas no le muevas en ese momento agarras un colador y otra ollita y lo pasas ok ya no le muevas y tú sientes que se pegó ya no le muevas porque puede ser que ya la parte de abajo ya se te quemó y al momento de que tú le mueves levantas el sabor a quemadito y se te va a arruinar tu atole así que si tú sientes que ya se pegó cuélalo inmediatamente cuélalo ya no le muevas cuélalo lo pasas a otra ollita y ahí se te salva tu atole no le muevas cuando ya sientes tú que tu cuchara está como que se te traba y se te pegó que hiciste algo y se te olvidó tu atole no le rasques porque vas a sacarle el sabor al quemadito del atole y se te va a arruinar ya no hay forma de cómo lo salves así que ahí está el tip del día mi gente ok déjame yo probarlo de azúcar el mío ya está así bien de azúcar no necesita más así que la receta va a ser solamente con media tacita de azúcar para mi gusto está bien ahora que si tú lo quieres más dulce le agregas más que si no te gusta tan dulce como lo hice yo le agregas un poquito menos con un cuartito de azúcar ok déjame yo servir mi atole en una tacita y te lo muestro de acuerdo ya el mío ya está ya está bien cocido ya no necesita más nada lo único que necesita es que yo le yo me lo tome bueno mi gente pues así fue como terminó la recetita del día de hoy nuestro atole de cajeta quedó súper delicioso mi gente yo te invito a que lo prepares para que disfrutes el saborcito además tu casa va a oler bien rico cuando lo hagas ok yo lo voy a acompañar con unas galletitas si tú eres partidaria de esas de las que dicen que el café se tiene que tomar con unas tres piecitas de pan mira yo ando ahorita en modo activista apóyame ahorita aquí que sean como unas 20 galletitas para el atole ok y si te gustó la receta del día de hoy te pido por favor que te suscribas a mi canal me regales un me gusta activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un videito si puedes quieres y tú tienes tiempo comparte una de mis recetas en tus redes sociales eso me ayuda mucho mi gente muchas gracias a todos y cada uno de los que están pasando por este pequeño canal muchas gracias sean bienvenidos suscríbanse no les va a costar absolutamente nada es gratis ok por ahí van a estar apareciendo mis redes sociales si en dado caso que quieras visitarme en alguna de ellas bueno pues ahí están apareciendo yo me despido como siempre y nos vemos para la próxima bye y y Música y